Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El maestro los cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos. El maestro los cuenta todos por el autobús. Todos abrochen sus cinturones, listos para partir. El autobús ha llegado al museo, al museo. El autobús ha llegado al museo, a bajar del autobús. Aquí comienza la visita, la visita, la visita. Aquí comienza la visita, la visita al museo. A los niños les gustan los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios. A los niños les gustan los dinosaurios, son grandes en verdad. Ya es hora de regresar, regresar, regresar. Ya es hora de regresar. De vuelta a la escuela. Ya es hora de regresar. Ya es hora de regresar. Ya es hora de regresar.